Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre la piedra de chipiona del faro y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir ¡Eso! ¡Azó, bádez! ¡Azó, bádez! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torre de un restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, a mí! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!